De esto no hay tema más que terminando la temporada, es definitivo, punto. Y no vuelvo a hacer comentario. Definitivo que ya no sigue. Exacto. ¿Se siente traicionado? Ya no tengo comentario. ¿Qué tanto le llega a pegar al grupo? Ningún comentario, es solo futbolístico. Nada más que futbolístico, como la pregunta de la señorita y la pregunta de él, es todo. Es todo. No busquen porque no me voy a decir nada. Bueno, del partido de Chivas. Si quiere preguntar de Chivas, del equipo, de otra cosa, de este tema no hay tema. Para Ricardo Ferretti en el fútbol mexicano o en otro lado, ¿Qué depara usted en su futuro? Mi futuro es trabajar hasta donde el equipo llegue. Es lo único que pienso. Tengo demasiados años para hacer planes a largo plazo. Quiero hacer planes a corto plazo. Sábado, no más. Y después, si nos toca otro partido, otro partido. Si nos toca, así. Métase objetivos hasta que yo termine mi compromiso. Cuando ya termine, ahí sí, ya veré en qué pienso. A lo mejor puedo ir a la playa, a lo mejor puedo ir a comer a un restaurante, a lo mejor puedo convivir más con mis hijos, que casi no hago, a lo mejor puedo dedicar más tiempo a la familia, a lo mejor puedo estar de pretemporada. Bueno, no sé. Pero lo único que pienso es en el sábado. Y que haya una semana más.